Radio Sinaí Amadísimos hermanos en Jesucristo Hoy estamos celebrando La fiesta de la dedicación de La Basílica de San Juan de Letrán Esta voz usted la escuchó por muchos años en la radio Marcó generaciones y sigue siendo recordada por quienes lo conocieron O simplemente un día lo escucharon Sus consejos, sus anécdotas, su guía o hasta su regaño Un hombre único que marcó una era en el cantón y en la zona sur del país Hablamos de el padre Álvaro Cotorosco Nació en Agua Caliente de Cartago el 28 de agosto de 1922 Fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1948 Llegó hasta Insidro del General como vicario parroquial del presbítero Mario Quirós Y a la renuncia de este, Monseñor Rubén Odio lo nombra párroco tomando posesión de la parroquia de San Insidro El 25 de agosto de 1954 Este lunes 19 de diciembre entra a las huellas de la historia El querido y recordado padre Coto Un homenaje póstumo a aquel amigo que se fue pero que vive en los corazones de quienes lo conocieron Yo me consolaba porque yo soy medio músico Entonces en el momento de crisis anímica me iba al coro a tocar armonio Se me olvidaba que existía San Insidro Porque uno ya músico tocando nota se olvida de todo y se concentra en las notas El recordado padre Álvaro Coto llegó a estas tierras donde habían lugares recónditos Donde llegar era casi una misión imposible Ni siquiera una carreta pasaba por ahí Aquí para saber que no pasaba nada Así es que ese era el modus vivendi en aquel momento Y como olvidar que el padre Coto tuvo una extensa y extraordinaria labor como director de Radio Sinaí y de Radio Emaús Sin duda fue un comunicador que marcó la acción evangelizadora con los medios de comunicación El papá era muy devoto, contó que era un poco bravo y exigente Y mamá más que de ella heredé yo el amor que tengo a la Virgen Pero ya desde pequeño papá nos llevaba a la hora nocturna que había antes Nos llevaba todos los domingos en camisita porque no teníamos plata Y descalzos andando los capuchinos Unos temblando ahí de frío pero íbamos con él Y nos acostumbramos a andar de esa manera Y claro todo eso fue calando hondo en el corazón mío Hasta llegar a decidirme por el sacerdocio Muchos todavía recuerdan sus anécdotas Aquellas que contaba con detalles Y que llamaban la atención de cualquiera que conversaba con él Casi me pica una terciopelo justamente aquí en esta sala Yo llegué ya listo para bañarme en traje de Adán Y yo que voy a meterme y no sé por qué Siempre yo me metía y soltaba el chorro Y ese día hice el revés Y claro el chorro estaba muy caliente Y eso fue lo que me salvó Porque yo que me voy a echar cuando veo la terciopelo ya lista Y si la detuvo fue el chorro de agua caliente Tuve que salir así chingo a buscar la escoba Y con la quebré y con el palo partí la culebra en dos Porque yo sabía que si le daba en la cabeza y no la pegaba se me tiraba encima El padre Álvaro Coto muere en su amada tierra en San Isidro del General El 4 de junio de 2014 Y este lunes 21 de diciembre a las 5 de la tarde Y la repetición el viernes 23 de diciembre a las 8 de la noche Entre las huellas de la historia Hacemos un homenaje póstumo al presbítero Álvaro Coto Orozco El querido y recordado padre Coto Tras las huellas de la historia Personajes, vivencias, anécdotas Personajes, vivencias, anécdotas